Bueno, lógicamente el titular estaría claro por el momento y el marcador dicta sentencia una parte para cada equipo. La primera parte, el Villa del Río, pues ha plantado cara muy superior. La segunda parte, los cambios y un otro conjunto, pues han venido a demostrar dos cosas que son lógicas. Primero, que en el mundo del fútbol las categorías sirven para algo y la diferencia entre primera andaluza y segunda, pues es evidente. Y segundo, lógicamente que el fondo de armario que tiene nuestro paisano Diego Caro en el conjunto toxiriano, pues es evidente, donde se ha permitido sacar dos equipos absolutamente diferentes. Recuerden que tan solo Alex, ese jugador que lleva la pelota ahora, ha aguantado desde la primera mitad, lo demás lo ha renovado y entonces, quiera o no quiera, pues lógicamente esta segunda parte, la presencia y la falta ahora, presencia de jugadores, hay una tarjeta amarilla ahora para el jugador de Torredón Jimeno. A ver si le vemos el dorsal, porque entre la falta de luz y la pérdida de nuestra agudeza visual, pues origina el jugador que se encuentra junto a Agudo, es el que ha recibido la cartulina amonestatoria, mueve ahora la mano derecha, está marcando a Agudo, dorsal número 15, dorsal número 15, Chechu, el que ha recibido la tarjeta amarilla y atención al lanzamiento de falta de Cris, acumula el Villa del Río jugadores en ataque, balón sacado de Cris, balón rematado, mansamente a las manos del portero, intentó sorprender Cris, esperando que el portero sacara, ahí golpea Mariano la defensa, bien en largo, intentando buscar a Jesús Madueño, la pelota se sigue y de nuevo sonido ambiente aquí, con el ensayo de la batucada justamente a la espalda de la tribuna del Polideportivo Municipal, en la Ribera de San Isidro Labrador, en un Villa del Río, que recuerden que se encuentra en preferia, atención al lanzamiento, y ahora estuvo muy rápido ahí, el jugador Juanito, el jugador juvenil, o la pasada temporada era juvenil del conjunto del Torredón Jimeno, y es que este año afronta su primera temporada como senior, y que ha venido un poco a sustituir a otro ex villarrense, al marmolejeño Fran, hay balón que recupera ahora el conjunto del Villa del Río, que intenta buscontar una contra, balón que lleva Tolín, Tolín en largo, balón para Jesús Madueño, balón que intenta llegar José Robles, José Robles intenta caracolear, intenta irse de un defensor, la pelota cae al suelo, y finalmente se pierda por un lateral, será banda favorable al conjunto Villarrense, por nuestro gonómetro, ocho minutos para el final del partido, y recuerden que, caso de terminar con empate, como hay un trofeo, pues, habrá que romper la balanza, el lanzamiento desde el punto de penalti, cinco penaltis para cada equipo, y el que meta más goles, el que se lleva la copa. ¿Por qué no hay prórroga, señor Olca? Porque primero, ninguno de los dos equipos quiere jugar más minutos, y segundo, porque dice el árbitro que, dentro del suerdo, está los 90 minutos, que de prórroga nada de nada, además, a esta hora tan introspectiva, ya mismo, lo que tenemos también es que, el cenar. Exactamente. Ahora más bien, de cenar. En fin, bueno, pues. Balón que cuelga ahora, la despeja de cabeza ahí, en concreto, era Cris, jugador que va a jugar los 90 minutos, atención que ha recibido un golpe en la cara. Balón que juega el Torredo Jiménez, en parcela defensiva, y lo hace por mediación de Vacas. Vacas para Montiel. Pelota que rompe, pelota que va a intentar recuperar ahora a Tolín. Bien ahora Vacas ganando la posición. Balón que intenta jugar Jesús Madueño, juega para Cris, Cris para Jesús Madueño. Tiene la subida de Mariano por banda derecha, buen balón en profundidad de Jesús Madueño. Intenta llegar Manolo Agudo, balón sentado al segundo palo, no encuentra rematador ahí. Balón que intenta llegar ahora, pero no puede, aunque lo intenta Salva. Y atención que viene ahora el contraataque del conjunto toxiriano. Finalmente no. El partido ya se ha roto. Pelota que tiene Rubén, el capitán. Presiona ahí Pedrito, balón que recupera por banda derecha. Presiona ahí, el Villaderío sigue Salva. Salva para José Robles. Atención a José Robles que intenta el túnel. Balón en largo. Y vaya Ampeano que ha sacado en ese remate de Salva. Vaya pie, mejor dicho, que ha sacado. Atención al contraataque del Torredón Jimeno. Balón en largo para Montiel que tiene una autopista. Intenta Montiel. Intenta estar por banda derecha. Balón entrado. Balón que remata. Balón erogado y gol. Gol, 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 gol del conjunto del Torredón Jimeno. Y lo que es el mundo del fútbol del 2 a 2 que ha tenido Salva al 2 a 3. En el minuto 85 acaba de marcar, creo que ha sido Carlos Ortega. En esa jugada de... Por banda derecha de Montiel. Pero para que vean ustedes la grandeza, la miseria, lo injusto, lo injusto que puede ser este deporte llamado fútbol. Del posible 3 a 2 con ese remate. Que ha tenido Salva y esa intervención de Juanito al 2 a 3 en la remontada del conjunto del Torredón Jimeno. Bueno, juega Tolín. Jarro de agua fría, pero sin lugar a dudas. Y no es por sacar ninguna lanza en favor del conjunto villarense. El resultado adverso en ningún momento debe empañar la buena imagen que ha dado el equipo. Se ha fajado, se ha batido. Ante un rival, no nos cansaremos de repetir de categoría superior. Un rival mucho más rodado, con mucha más experiencia. Algunos jugadores que han jugado en segunda división B. En caso de Rubén, en caso de Carlos Ortega. Y sin embargo el equipo planta cara. Aunque finalmente... Aplicando esa máxima que hay en el mundo del fútbol. Que dice que los errores se pagan. O quien perdona pierde. Curiosamente, se ha perdonado ese 3-2. Y en la jugada siguiente, el gol que ha subido al marcador visitante. 2-3. Y prácticamente ya dos minutos y medio para el final del partido. Un partido en el que suponemos que Sepúlveda no descontará mucho, dado el carácter amistoso del mismo. Un Villa del Río que va a poner punto y final a su pretemporada, pues... Con dos derrotas en casa. Atención el golpe. Ha hecho el balón fuera. No echa el balón fuera el conjunto. Hay un balón fuera. Deja Santi que bote el balón y lo echará directamente fuera para que atiendan al jugador de Torredón Jimeno. Que ha recibido un golpe. Y el partido prácticamente agoniza. Le piden urgencia para que entre, porque el jugador se duele de un golpe en... En la cabeza. Hay una charla ahora entre Salva y Rubén. Entran las asistencias. Para intentar recuperar al jugador. Que lógicamente acusa el golpe. Pero por otro lado intentará dañarle unos segundos al crono, ¿no? Que esto también el fútbol es palitos. Y todas estas cosas también hay que ensayarlas, ¿no? El partido está terminando. Su equipo tiene el marcador a favor. Y tendrá que abandonar el terreno de juego. Un poco mareado. Bebe agua. Y en concreto es Alex. El jugador que... Ha recibido el golpe. También lógicamente puede acusar la fatiga, ¿no? Porque es un jugador que... Se va a meter entre pecho y espalda a los 90 minutos de partido, ¿no? Bueno, pues por nuestro cronómetro... Ahora mismo se cumple el tiempo reglamentario. Minuto 90 de partido. Pondrá la pelota en juego. Y devuelve gentilmente, deportivamente... Carlos Ortega, el balón, a la posición de Arenas. Balón que tiene en parcela defensiva Mariano. Que intentaba jugar con Manolo Agudo. Banda favorable al conjunto... Del Villar del Río. Porque lo decide Sepulveda Rodríguez. Porque el asistente había señalado lo contrario. Segunda vez que el colegiado desacredita a su compañero. No es que ha señalado falta. Ha señalado falta. Entonces no desacreditación. Sino que el colegiado señalaba falta. Y el otro fuera de banda. Balón en largo. Balón que saca Alex. Es que ya está absolutamente repuesto. Balón para Santi. Balón que recupera el conjunto del Torredón Jimeno. Balón en largo. Intenta tocar Santi de cabeza. Y balón que tan solo se limita a cubrir el balón. Para que llegue a las manos de Arena. Arena juega con Ángel. Con el jugador Carpeño. Juega Ángel. Ángel en largo. Intentaba buscar a Manolo Agudo. Ahí toca la defensa del Torredón Jimeno. Y el partido... Que va a llegar a su final. Con ese marcador adverso. Golpea de puerta a Juanito. Ahí la toca Cris. Cris golpea. Fenomenal partido de Cris. Aguantando los 90 minutos. Un Cris que físicamente... Bueno, que le gusta el fútbol lo sabíamos. Pero es que físicamente este año está, por el momento... Espectacular. Ha perdido peso y el colegiado que pita al final. Final del partido. Aquí en el Polideportivo Municipal. Con esa derrota del Villadel Río por dos goles a tres. Frente al conjunto del Torredón Jimeno. Un partido... En el que el Villadel Río, pese a la derrota... Ha dado una muy buena imagen... Frente a un Torredón Jimeno... Que remontó en la segunda mitad. Nosotros les agradecemos su presencia. Y ya les emplazamos para nuestra nueva retransmisión deportiva... Con Villadel Río Televisión. El próximo día 13 de septiembre. Con esa primera jornada de liga. Villadel Río a las palmeras. Muchas gracias y muy buenas tardes.